Hola, soy Nacho Pilnik, instructor de Chálega, Argentina, escuela de percusión rudimental fundada en Brasil en el año 2005. Quería contarles a todos la historia del nombre. Durante muchas generaciones la música se traspasó de generación en generación bioral y la percusión no fue excluyente a eso. El TA es un acento. El Chá es un flam, o sea, ese acento como un adorno. El Diga es un drag. Diga serían dos por mano. Y el Da es un tap. Juntos, ese Chá, Diga, Da forman el nombre de la escuela. Chá, Diga, Da. Diga. 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 Diga.